En este vídeo, yo les mostraré una plantilla en Excel que permite enviar correos personalizados en masa. Que les permitirá conectarse con múltiples clientes e incrementar sus ventas. Si quieren una copia de esta plantilla. Por favor contactenme usando el link de Mesenier en la descripción del vídeo. Si les gustó el vídeo y quieren más vídeos como este. Por favor suscríbete. Gracias. 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 Gracias.